Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Duda el gobernador Francisco Vega del ganadero que acusa a tres policías municipales en Mexicali de extorsión. No soy homofóbico ni tengo animadversión contra los homosexuales, afirma el alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa. Piden juicio político contra el alcalde mexicalense junto con su cabildo por permitir el incremento del pasaje. Denuncia la PDH incremento de arrestos arbitrarios por parte de autoridades policíacas. Dos muertos y 35 casas inundadas con aguas negras son el resultado de las pasadas lluvias en Tijuana. Este es más información en punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte. Yo soy David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión.